Hemos llegado al final del programa, de verdad he pasado momentos muy lindos y deliciosos como pueden ver acá. Recuerden que cada vez que vengan acá a Cafeladería 4D, ustedes van a encontrar una gran variedad de opciones de postres, como pueden ver, de sándwich, de helados y también pueden venir acá a tomar desayuno, pueden almorzar o tomar un lonche con las amigas y ya sea con la familia. De verdad yo creo que es el lugar perfecto para poder venir y pasar un momento bonito. Bueno, nada, no me quiero ir sin antes darle las gracias a Montalvo Salo y Spa por el peinado y maquillaje y sobre todo a Cafeladería 4D por las instalaciones. Recuerden que nos pueden encontrar en el Facebook como Vida Divina TV, pueden volver a ver las notas y dejar sus comentarios. Conmigo será hasta la próxima semana. Chao. Chao.